Hola que tal a todos son nueve y más bienvenidos a este canal y bueno estamos aquí en mundo minecraft ya por fin la serie tiene nombre después de de leer unos cuantos comentarios me gustó este pequeño nombre y bueno donde nos quedamos habíamos encontrado esto que estuvimos tratando de buscar el portal pero no lo encontramos el portal al diente y entonces a miren por aquí baje no me acuerdo si por aquí baje sí creo que sí por aquí baje ok pero no no me voy a meter aquí todavía no quiero explorarlo bien porque necesito diamantes ya tristes diamantes entonces vamos a seguir bajando aquí tenemos hierro mucho hierro el hierro si nos sirve hierro 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 la 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 que a mí no hay hierro perfecto perfecto entonces más hierro aquí uno que trata de seguir explorando con el espíritu de aventura y el hierro que no lo deja que vamos a hacer contigo hierro que vamos a hacer ya se vamos a quemarte llegando a la casita te vamos a quemar y ok aquí hay tierra eso no me inspira mucha confianza sé que igual y abiertos ahorita muchos me van a decir por qué estás minando así no sé qué bla bla mi pero es mi forma de minar vamos a poner esto aquí aquí listo sí ahora vamos a quitar esto o sea si antes lo digo antes me caigo ah houston tengo un problema aunque vamos a hacer esto vamos a acabar por acá uy no sigue siendo peligroso por ahí sigue sigue minando mina mina hasta el fin si si no me importa canto bien feo uy esperen déjenme quitar eso preferencias notificaciones fuera ahí está ahí está ah no por acá bueno aquí espero yo que aquí sí haya diamantes oh mi pico se muere mi pico se muere houston tengo un problema mi pico se muere oigo mi pico tronar oigo mi pico tronar ya lo estoy escuchando muere en tres dos uno ah miren no murió ok esto tiene pinta ya no ser otra greta gracias al señor damos gracias al señor porque esta no es una greta como en las otras en las que me he metido y y y y vamos a ver que por acá no no hay diamante ah alguien ve diamante que profundidad estoy ah genial no traigo mapa quita necesitamos hierro mucho hierro mucho hierro 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 quiero hacer vías quiero hacer un sistema del metro el transporte colectivo de la ciudad ay dios o sea si métete a mi a mi refugio total eres bienvenido tristes esqueletos ah mi pico se muere ah ok vamos a hacer algo el hierro fuera para que voy a hacer una si yo tengo aquí una ah yo así tira la pala casual ah 1,2,3,4,6,5,6,7,8 ahí está 8 cuando no doy ya bastará y y ya está a ver una antorchita para que ustedes puedan ver y no hay nada bueno si hay un esqueleto que viene a golpearme ah triste ese esqueleto au muertilla a ver vamos a ver que tenemos por acá a ver carbón 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 ¿nesto carbón? creo que si necesito carbón porque por eso aquí no tengo mucho carbón la 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 piquemos carbón listo a ver a ver a ver uh murió me faltan unos zapatos sirve que me haga unos zapatos yay zapatos yay ¿esto es hierro? ah no ah miren más hierro ok ahora nos falta ir para allá para ver si no hay diamantes y me están hablando pero no me importa no pelo a nadie así el mundo se esté cayendo es el fin del mundo yo seguiré grabando no me importa que pase allá afuera ahí está holy 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 chin no yo no fui yo no fui enderman lastímate en el agua ándale pégate en el agua quémate en el agua pégate en el agua oh sí me dio su perla yo mi mía mi preciosa ay ahí viene un esqueleto bueno que pues con los bichos vamos acércate acércate a mí no oye cómo me pegó hay un está esta roca ahí a la mitad de su camino cómo rayos me pegó muérete ya hijo no no ya qué le pasa o sea lo vieron lo vieron estaba ahí me estaba esperando el maldito los odio los odio bueno me dieron la experiencia ok no hay diamante entonces tenemos que seguir cavando ¿por dónde llegué? oh oh por dios ya vi diamante yay diamante 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 quítate diamante yo quiero mi diamante ok primero necesito saber por dónde llegué ah creo que llegó por aquí entonces vamos a marcar esto aquí y ahora vamos por ese diamante diamante ah este ah miren también hay piedra roja ah pude haber hecho uno con el agua que estaba allá atrás pero soy noob y no le hice hijo y son tres diamantes oh diamante eres mío mi precioso cuatro cuatro uno más y soy feliz denme un diamante más y soy feliz un diamante más y moriré en paz a ver si necesito un cochino diamante denme un cochino diamante más solo quiero un diamante más por favor un diamante más quiero un diamante solo denme un diamante quiero un diamante un diamante denme un diamante solo quiero uno quiero un diamante es que a ver del pico para la obsidiana son tres y de la mesa de encantamientos son dos o uno no me acuerdo creo que son dos si si son dos ya me acordé si son dos diamantes los que necesitamos ah ya me he venido por aquí de modo hay que seguir bajando aunque estoy pensando que debería regresarme porque si no me voy a morir con los diamantes aquí y lloraré mucho 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 y no quiero llorar aaa ven ven casi me muero esto no fuera no que te quiero ah miren ahí pica 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 osea cuanta la valla aquí por dios bueno que pasa con el mundo no me quiere o que no definitivamente no me quiere el mundo bueno para donde me vas a dejar picar ah mire para acá sigue la ruta del carbón el carbón es bueno ah me falta un diamante quiero un diamante es que vean vean ya soy nivel 24 de experiencia y no quiero echarlo a perder por favor un diamante no hierro no no quiero hierro piedra roja normalmente cuando hay piedra roja es señal de que hay algo cerca pero en este caso lo que hubo cerca entonces fue el hierro entonces igual ya no hay diamante no no hay diamante no el mundo no me quiere solo me da cuatro diamantes el tacaño quiero diamantes regálame diamantes dios notch dame diamantes oh 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 ah 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 para acá quiero diamantes un cochino diamante solo uno uno más y soy feliz uno más y no regresaré en un buen rato a la mina lo juro lo juro juro que no volveré un diamante quiero un diamante quiero mi diamante ¿cuánto falta? oh grandioso ahora la grava bueno ahora les voy a enseñar el tradicional método de la antorcha para quitar la grava es quitas quitas rápido y colocas rápido una antorcha esto le sirve para los que sepan sobre el glitch de duplicar objetos aprenden a mover rápido el gatillo aunque incluso para los bichos pelear contra los bichos cambiando rápido este la la de esta la la de oh cambiando rápido el 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 cursor el coso este el objeto seleccionado puedo salvarles al pellejo piedra roja quitarme diamante piedra roja yo sé que tú si me quieres eres la única del juego que me ama no no me quiere quiero un diamante solo necesito uno uno y me voy uno y no regreso un diamante y ya se me va a acabar esto otra vez no y dejé el hierro por allá ahhh ok vamos a hacer otro horno no me importa estoy desperdiciando recursos y ya lo sé déjenme en paz hierro horno ahhh 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 quemo la puerta que la puerta no se quema pero es de modero amigo porque los palitos si los quemas me explicas eso no no quiero hierro quiero diamantes 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 la antorcha usen la antorcha siempre usen la antorcha la antorcha es su mejor amiga ahhh ok no hay nada por acá sigamos sigamos sigue 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 sí ahhh ahhh no con los escaleras no creo que con los escaleras nunca voy a poder denme un diamante solo quiero un diamante diamante dame un diamante solo quiero un diamante oh se rompió ahhh donde queda mierda ay ahora no tengo palos bueno yo creo que aquí lo voy a pausar yo soy Andrés con esto me despido espero que les haya gustado ya por fin tenemos diamantes ya hay diamantes este no olviden suscribirse al canal y compártelo con sus amigos también no dejen sus comentarios para saber que opinan de la serie y del nuevo nombre que tiene y nada yo soy Andrés con esto me despido se cuidan los quiero bye ay no 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 no